Dos semanas después del paso del huracán John por México, que ingresó como categoría 3, se registran problemas de salud en la población de Guerrero como ansiedad, depresión y estrés. El huracán causó inundaciones severas y daños materiales en diversas zonas, incluyendo la unidad habitacional Luis Donacio Colosio en Acapulco, que quedó completamente inundada. Las calles aún están llenas de lodo, tierra, basura, desechos sólidos y objetos dañados. Erika Esperanza Chávez, una madre soltera, relata cómo ella y su hija enfrentaron la pérdida de todas sus pertenencias. Durante el huracán tuvo que abandonar su hogar y refugiarse con un vecino y luego trasladarse a un refugio temporal. Actualmente se encuentra en el proceso de limpiar su hogar, pero aún no puede regresar con su hija debido a las condiciones. Blanca Fernández, otra habitante afectada, ha comenzado la limpieza de su casa, pero enfrenta dificultades para avanzar debido a la falta de agua y la acumulación de basura. Pues aquí no tenemos agua, no se han llevado la basura y pues son situaciones desesperantes, porque también donde está mi hijo está lleno de lodo y la maquinaria no se da basto para sacar tanto lodo, así que al no tener agua para lavar aquí mejor me voy a sacar lodo con él allá. Ella expresa su preocupación por las enfermedades y los problemas de salud que podrían surgir debido a las condiciones insalubres en la zona. La ayuda ha comenzado a llegar con distribución de alimentos y censos en viviendas por parte de las autoridades.